Cabaña Sanuchaste y recepción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te llamo de la Cabaña 9? La Cabaña 9, sol lluvioso, sí. Sí. Estoy buscando corriente, en ningún enchufe puedo cargar el celular. Pero no estamos en corrientes. No, no lo sé. Digo, no, no tiene electricidad. Ah, era un chiste, era un chiste. No hay electricidad en los tomacorrientes. Sí. Cabaña 9. 9. Ah, no, no hay. No, no, no hay, no hay. Está bien, pero no... ¿No te avisaron? No, no me avisaron. ¿Cómo no voy a poder tener corriente? ¿Qué? ¿Tenés que cargar un celular o algo? Tengo que cargar un celular, claro. ¿Te lo paso a buscar? Y lo cargamos acá en recepción. Pero también quiero ver la tele, quiero utilizar la electricidad de la Cabaña. Ah, no, no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Y por qué no avisaron? Porque mucha gente... Estamos teniendo un público ABC1, vos no sos ese público, claramente. Vi el auto que tenés, es... Es un tema igual que no viene al caso. Sí, pero a nosotros nos afecta mucho. Es que estamos captando público que solía ir al Cabo Poloño. Sí. Entonces dijimos, mirá, para pasarla como el culo, venía a Caboña Muchata y te saco la energía, te saco la luz, te saco todos los servicios, te saco, te saco, te saco... Está bien, pero eso lo que... Pero estás al toque de un hospital, te llegas a cortar, tenés cuidado con los vidrios. Pero... Ahí no te contaron de los vidrios tampoco. ¿Qué vidrios? Cuando se corte alguien, avísame. No, 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 ¿con qué los vidrios? Contame, querés electricidad. Quiero que me cambies de cabaña. Acabo de llegar, dejo todas las cosas, me estoy por... Estamos full, 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 full. No, no, está bien, pero no, a mí no me avisaron. ¿Te lo puedo compensar? ¿Te lo puedo con desayuno rionegrino? Bueno, puede ser, somos cuatro. ¿Cómo es el desayuno rionegrino? Una manzana. No, pero me estás tomando el pelo. La mejor manzana del mundo, igual no es de rionegrino, es falopa. No, no, no. Es un medio de vino de cualquier lado, pero lo llamamos rionegrino por eso. Está buenísimo. Quiero que o me cambies... ¿Un pase a la pileta? Igual la pileta está incluida en la tarifa que saqué. Bueno, pero te ofrezco cuatro pases. Pero ya tengo cuatro pases solo por haber hecho el check-in. Sí, pero estamos a nadie que te mande ahí un médico y te diga que tenés honguitos en los pies y no pasa nadie. A mí esto me está sonando que me estás apretando. Ya, ¿a dónde vas a ir? Ah, y te quedás sin vacaciones. Escuchame una cosa, ¿me cambiás de cabaña que tenga electricidad o me devolvés el dinero? Punto, agarro todas mis cositas y me voy. Me voy a cualquier lado. Mirá, si te vas me haces una gauchada porque la misma cabaña, el doble, ahora con algún gil desesperado, escuchame, vamos a seguir un acuerdo. Realmente, ¿para qué querés energía? ¿Para qué quiero energía? ¿Quieres ver tele? ¿Quieres ver tele? Hablá con tu marido. Bastante cara de poco harchado tiene. Pero es un tema nuestro. Es un tema nuestro. Quiero enchufar el celular, quiero cargar la tablet de los chicos. Si, hagamos una cosa. Sos una típica familia con poco sexo, se ve, se ve porque los chicos rompen la... No, decí, a ver, sé honesta. Seamos, te estoy siendo honesto. Te dije, no hay energía en la cabaña, te lo dije. No, no me lo dijiste, lo comprobé yo sola. Pero ahora te lo estoy diciendo. Sé un poco honesta. De sexo están flojos. Sí. Perfecto. Si querés te ofrezco lo siguiente. Dejas en speaker. Sí. Y yo los caliento hoy en la noche por... ¿Por qué te reís de mí? No, no, no. Yo hoy les digo, imaginen que estoy ahí, me sumo un trío. No, no. ¿Sabés cómo estoy? Tengo una zunga con trompita de elefante. Me calienta más pensar que tengo electricidad. ¿Entendés? No, electricidad no va a haber. Quiero electricidad. Pero hagamos, enfrentemos el conflicto. Si no, no vamos a ningún lado. Bueno, yo vine acá... A mí me encantaría facturar. Me gustaría que la FIP no la tenga acá atrás porque no pagamos un puto impuesto desde el 87. ¿Y? ¿Y sabes qué? La realidad cuál es. ¿Cuál es? Estamos recontra el negro. Recontra el negro estamos acá. No hay un empleado en blanco. Uy, eso está muy mal. Entonces te estoy ofreciendo. Si me decís que te calienta hoy en la noche. Así que eres bien vivo. No, no, no. Ya sé, ya sé. Decime por el speaker que me estás por dar electricidad. Eso me va a calentar. Oh, imagínate que hay un enchufe que funciona. Claro, que está por venir. Que ya viene 2.20. Que va por 1.5. 1.10. Tiene 2.20. El cielo te está cargando. Mira. 10.20. 20%. Eso. Así. Así. 30 por... Ay, me estoy calentando yo. ¿Querés que siga? ¿Sabés cómo estoy enchufando todo? Pero tiene que enchufar ahora, ¿eh? Estoy en colales agachado enchufando todos los electrodomésticos de cabañas a muchachos. Y te lo muevo para vos.